Chimbote Hip Hop Y ellos lo saben, por eso alzan su voz por la situación que vive el Perú y el mundo El Hip Hop es un estilo de vida Acá nosotros nos reunimos porque amamos la música, el arte, el baile El Hip Hop es lo que nosotros llamamos un movimiento, una cultura Y no es fácil dejarlo, estamos ahí dándole el punche siempre, como todos los años Sabemos que nosotros a veces tenemos familia Pero cuando nosotros activamos ese talento, damos para muchas cosas grandes Ese es el Hip Hop, un estilo de vida Bueno, Chimbote Hip Hop está realizado, como dije, desde muchos años atrás Cuando llegaron las primeras improvisaciones, las primeras rimas Por el año de los años 90, 2003, 2006 Y llegaron los primeros grafiteros, que es nuestro hermano Sori 84 Estaba Burcipani Había grupos como la DMS, Tres Puntos Igual, la RM Crew P2K De mi hermano Burcipani Y así, así que en este año 2020, hemos vuelto a nacer Hemos vuelto a dar esas rimas, esas improvisaciones Como llamamos a veces, a fuego Y me siento orgulloso Que así como, según Rasta, es el primer Hip Hop Y el primer CD que sacaron fue Interactivo Y así, así damos para adelante nomás Para mí el Hip Hop básicamente es un estilo de vida Es un estilo de vida que en el año 2002, comencé a hacer Hip Hop Y para mí ya se ha vuelto como un estilo de vida Escribo lo que siento Me expreso, es una forma de expresión Es una forma de revelar todo lo que tú sintes adentro Y escribirlo por medio de un papel Y plasmarlo de una música Ese es para mí ¿Qué es más fácil decir esas cosas cantando Hip Hop Que de repente reclamando, escribiendo O haciendo un reportaje O haciendo un escrito? Para ti es más fácil expresarte cantando Yo creo que en las dos preguntas O a lo que tú te refieres Es que mediante el proceso Yo me he ido formando ¿Me entiendes? Al principio el expresarse Tú puedes todo eso El expresarte El hablar El escribir Y todo eso te ayuda Porque es un número de letras Que tú vas plasmando Y vas integrando Y sucesivamente es un proceso Que vence y todo eso Y para mí realmente es eso Es muy difícil ¿Qué es más difícil? Para mí por lo menos Yo empecé escribiendo Poesías Escribiendo letras Y para mí Y para mí me llevó un proceso Como te digo No es cantarlo por cantar Sino sentir lo que tú sientes En el corazón Y plasmarlo Y de ahí pues Si te sale como te sale Bueno es tu feeling Es tu manera de expresión Hacia la gente ¿Cómo tú recibes La aceptación O el rechazo De la persona? ¿Ustedes se sienten Aceptados? ¿O sienten rechazados? Yo opino que rechazo Viene ya de uno mismo El rechazo no viene De la gente El rechazo viene De uno mismo Y si uno sabe Uno entiende El valor que tiene Pues Podrán miles de personas Diciéndote Contando Muchas cosas Pero al final Tú sabes lo que vale ¿Qué es lo que tú Quieres lograr? Para mí Se me ha vuelto Como una expresión Una manera de Poder desahogarme Todo lo que yo siento Como dice Quizás Mi música Yo puedo volar Puedo expresar muchas cosas La música Puedes hacer Literalmente Cosas que en la realidad No puedes hacer Sino que en la música Puedes hacer Muchas cosas En todo el sentido En todo el sentido De la palabra Y es por eso Que elegí el hip hop Porque no tiene Niveles Ni líneas Limitadas Simplemente Escribes Agarra Un papel Un lapicero Pones tu corazón Ahí en la tinta Lo escribe Lo plama Te emociona De hablar Lo que haces ¿No? Te emociona Lo que yo digo Me gusta bastante El hip hop Amo lo que yo hago Y por eso Lo hago Es una historia muy larga Pero voy a ser breve Me alejé hace mucho tiempo De la música He vuelto Después de 16 años Motivado Por una congregación De hermanos Que me invitaron A este lindo proyecto Que luego me he iniciado Y para mi es un placer Estar compartiendo Con ellos Como hemos trabajado En el videoclip En el crack Que hemos hecho Por la pandemia Sobre lo que está pasando Acá en el mundo ¿No? Y esto fue lo que me inspiró Lo que me llamó A formar parte de ellos Me siento De las cosas malas Que trae Una situación Como la que estamos viviendo Sobre la pandemia También nacen Positivamente Por las buenas ¿Verdad? Como la gente Está mucho En el video Exactamente Han nacido Tantas ciudades buenas Que esta pandemia Nos has enseñado A ser hermanos A juntarnos mal Por eso es que Nos reunimos todos A este proyecto Que hemos hecho Que se llama El tema pandemia Estamos hablando De lo que está pasando En el mundo entero Esta pandemia Que está sacudiendo A diferentes países ¿No? Como acá Rebotez Por este medio Que ustedes Están haciendo Por el medio De la música ¿Se puede unir A la gente Que está un poco Desunida? Esta pandemia Nos ha enseñado A ser unidos Y nos ha enseñado Por ejemplo Vean Vean El trabajo De nosotros Que es Unido a nosotros Y así Deberíamos Unidos Nomás Todos los peruanos Los neochimbotanos Y lo hablan especialmente Para todo el Perú ¿Te gustaría Como es Yo en algún momento Pique Este no es un grupo O no es un movimiento ¿Te gustaría Que más personas De la movida De Kikop Se aunan a usted? Por supuesto Acá las puertas Están abiertas Para todos El arte De Rocha Los artistas De la calle Y se le hace Una invitación A ellos también Que pertenezcan Acá A Kikop Chimbote ¿Cómo es que Podrían ubicar A través De nuestra página Chimbote Chimbote Se juega con la vida Lágrimas y heridas Gritan No hay nadie Que lo auxilia Caminan agresivo Y no es por la mentafetamina Dañina vía Por el mismo humano En estos días Farmacia cruel Por un disparo Ávaro Somos raros Intoxicados Deja de comer Percados En nuestros mares Que estás alimentando De puro plástico En tus hogares Este ney Mi hermanito ¿Está contaminado Tomás? Mucho Mucho Mucha contaminación Y también ambiental Y creo que Aparte de la pandemia Trato de hablar eso La contaminación ¿La pandemia Manta más Que la indefrencia De las autoridades? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué no? No Creo que nosotros Muchas veces Dian que somos Oprimidos por las autoridades Y algo que en el hip hop Y el rat Trata de liberarte Y decir eso Y tratarte de espesarte Pero Este El hip hop Mayormente Hoy en día Se está expandiendo Tanto mi hermano Que hasta la misma autoridad Que las escucha Las analiza Y muchas veces No le gusta Decir sus verdades En la cara Pero estamos nosotros Para decírselo libremente Y seguimos así Dándole, dándole Hasta que Nos cansemos mi hermano Que nosotros no nos cansaremos Se tienen que cansar ellos De escuchar Somos hip hop Y hasta arriba Mi hermano Muchas veces Muchas veces el hip hop Es asociado Con Con pandillaje Con drogas Con alcohol Con abusos ¿Qué opinas de eso? Eso es verdad Creo que Muchas veces Hoy en día O sea En el hip hop Hay de todo Mi hermanito Y como en todo Genero musical Se asocia con todo Pero si yo te voy a hablar De drogas y alcohol Mi hermano Es para que Darte un mensaje Y tú no lo vuelvas O no lo cometas Si yo te hablo Que he cometido Quizás un delito O he cometido O tengo vicio O he tenido vicio Lo voy a hablar Y lo voy a expandir Lo que yo siento Pero para que tú no lo cometas Porque son errores Que yo ya le he cometido Y entonces yo te lo voy a hablar Claramente Para que tú te das cuenta Hasta qué punto Puedes caer Y muchas veces Uno no se levanta Pero El rap Y el hip hop Te da una experiencia Y te da una ley Como para seguir vivo Y amanecer Claramente Feliz mi hermanito Y estamos ahí Jijolo es todo Creo yo Y voy a darle con todo Porque me ha dado Un nuevo camino Y un nuevo resplandor En mis días Este ¿Qué sientes cuando canto? ¿Qué siento mi hermano? Bueno yo Realmente Trato de mirar La realidad de las calles A los niños O a mi propia familia El trabajo duro Que tenemos días mía Y trato de luchar A través de la música Y hablar lo que uno siente Como lo dijo Mi compañero Imperativo Trato de expandir Mi corazón Más que todo Y trato de ver Lo que otros quizás No ven O son cegados O por las autoridades O muchas veces O muchas veces También por televisoras Que te mienten Y te hablan cosas Que realmente no son Y estamos nosotros Para hablarlo claramente Y el hip hop Mi hermano Ha hecho que yo Me desarrolle mucho A tener más respeto Quizás hasta ser Un poco más sabio Mi hermano Y aquí estoy dándole Todo lo que sé Mi hermano Y voy a seguir dándole Dudo Mi hermanito A esto El proyecto Pandemia Mi hermano Hip Hop Chimbotano Que yo me siento Realmente muy agradecido Con todos los integrantes De Chimbote Hip Hop Yo no soy tan antiguo Como Pani Enrique III Imperativo 16 De Sureños Underground Mago Yo vengo Escuchando Y desarrollando A través del Hip Hop A través del 2008 2009 Escuchando Imperativo Yo soy del barrio El asentamiento humano Pepao Mi hermano Y de ahí he comenzado Tratar de indagar más Que es el Hip Hop Y poco a poco Mi hermano He ido comenzando A involucrarme A esta gente Y comenzar A ir a movidas Estar en tocadas Y comenzar A conocer Más integrantes Que pensaba Que no había En Chimbote Hip Hop Y yo me enteré Una vez en la movida Acá justamente Por Chimbote Te Veo Con entrevistado En el Parque de la Cultura Es donde yo me entero Que el Hip Hop Era más de lo que pensaba Mi hermano Yo nuevamente Estamos con Chimbote Te Veo Mi hermano Pero en esta nueva temporada Hablando sobre la pandemia Mi hermano Y siento muy agradecido Por eso Y como no mi hermano Y aquí estamos Hablando de lo que sea Pero arriba El Chimbote Hip Hop Mi hermano Que tenemos mucho más Para hablar Mi hermano Que se vienen mucho más proyectos Síguenos mi hermano Estamos para dar Mucho más De lo que uno piensa Mi hermano Mi nombre es Segundo Nombre artista Que es Según rastro del Beatbox Y bueno Lo que yo hago es El Beatbox Exactamente ¿Qué cosa es el Beatbox? El Beatbox Prácticamente es una caja musical En lo que yo hago En vez de DJ Es hacer sonidos con la boca Y hacer instrumentales Acompañarlo al ensigno Mejor dicho ¿Y cómo descubriste Ese talento? Lo descubrí Por un amigo Lo descubrí por un amigo Ya hace Hace años atrás Más antes del 2003 Y ahí desde 2003 Ando con la gente Haciendo Este Beatbox ¿Siempre te gustó? Claro Para llegar A donde yo estoy Con el Beatbox Es porque me gustó Realmente ¿Y has estudiado? No Para el Beatbox Creo que no es necesario Estudiar Es solamente Práctica ¿Cuáles son las cualidades Para hacer un excelente Beatbox? Las cualidades ¿Cómo te puedo decir? Ver Videos Ver orquestas Sacar sonidos Y bueno Actuar normal Cuando terminas De una presentación O hacer Tu acto ¿Sientes alguna molestia En la garganta? No Al principio Si comencé A hacerlo Al principio Pero ya Lo agarré De confianza Y quise hacer más Y ya no sentí Ninguna molestia Prácticamente Tú eres la parte musicalizada De la videoclipo ¿Verdad? Tú eres lo que haces La música Con la mano Claro Música ¿Cómo es que tomaste La invitación Del grupo? Yo siempre estaba con el grupo Solo que últimamente No me he estado agrupando No sea por cosas personales No estoy yendo a las reuniones Del grupo Pero ahora Me he proyectado últimamente A manos de mi casa Murcipan Y con la gente De la vieja escuela Quique 3 Todo ellos Y venía para acá Para reanimarme nuevamente ¿Cómo te sientes ahora Que has regresado Desde el tiempo Me siento Chévere Tranquilo Porque lo vuelto a ver A mis amigos de antes A los que era yo realmente Y pienso hacerlo otra vez ¿Qué futuro? ¿Cómo te ves de acá Más adelante? ¿Cómo me veo? Si Dios quiere Seguís pisando más escenarios ¿Hay mucho apoyo? ¿Tienes que hay apoyo? Acá más o menos No mucho No lo voy a negar Acá más o menos Pero yo sé que Siguiendo Con los míos Y los demás muchachos No me van a tomar Sí Proyectan Bueno 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 Y Un flujo sobrenatural, yo lo veo así desde mi punto de vista, porque cuando yo canto es como cuando Rambo se pone la gorra para atrás y puede ganar cualquier adversidad, igual soy yo, yo cuando canto me concentro en lo mío y tengo un flujo, un flow diferente a lo demás y de mi punto de vista mío sin ofender a nadie, yo sé que con mi flow puedo llegar muy lejos, sigo permanente. ¿Para ti se te hace muy difícil hacer lo que haces? Difícil no, pero si no faltaría por ahí, agradecería siempre y cuando haya más apoyo acá en el país para esta cultura del gifo y para lo que es graffiti y otras cosas más que se integra en la cultura. ¿Cómo descubriste que eres un Rambo del gifo? ¿Cómo descubrí que era un Rambo del gifo? No te voy a mentir, he escuchado la música pero me sometí más de lleno por un amigo mío que yo tengo, no quiero mencionarlo para no... o sea, a través de él me encolqué más en la música y me vine metiendo más de lleno. ¿Qué cosa para el gifo? Para mí el gifo es un sentimiento muy grande, a que otros digan que es como joven o que lo cojan como un pasatiempo, para mí es mucho más que eso. Creo que es como, es como el sentimiento que yo tengo a un hijo, igualito así, y el respeto mucho también. ¿Tienes hijos? Tengo hijos. ¿Tu hijo te gustaría que tu hijo seas chico? Sí, uno de los buenos, pero le gusta el golf. ¿A quién le gusta? A mi hijo. ¿A quién le gusta el golf? No, justo. Justo estaba yendo a entrenar, pero la cuarentena le dejó en stand by. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene seis años, a los siete, seis y medio. ¿Te quieres decir algo? Claro, porque no. Mira hijo, lo que yo estoy haciendo, espero más adelante tú lo puedas disfrutar de esto y que tú te sientas orgulloso de mí, porque yo lo hago de todo corazón. Inclusive te voy a sacar un disco que ya tengo en mente, te voy a dedicar unas canciones. Y tú sabes que te amo mucho, y te voy a darte lo que corazón. Cuídate hijo y bendición. ¿Cuál es tu hijo? O sea, nosotros nos dedicamos a esto, ya es como cualquiera que se dedica a su trabajo, ya es algo fácil de hacerlo y cada quien con el transcurso del tiempo cuando se dedica algo va mejorando y cada vez que sale más rápido y mejor. Lo que tú cantas o has expresado en su momento con rimas, ¿es lo que realmente tú sientes o es lo que realmente tú ves? ¿Es la realidad total en Perú? Sí, o sea, todos somos distintos, ¿no? Yo en este caso soy muy ingenioso para crear letras y voy más allá de lo que siento, voy más en la parte creativa. Pero hay gente que rapea como dijo mi amigo creativo de corazón y es lo bueno que hay diversidad en la cultura. En este caso, cuando se ha tratado del tema pandemia, lo que yo estoy hablando es, más o menos, en ese lado soy un poco paranoico y tengo un mal pensar en que todo está planeado. De ahí mi letra cuando dice plan-demia, porque como decir todo está planeado y que todos los gobiernos tienen un fin con esto, ¿no? Ya sea empobrecer los gobiernos, todo eso. Y el equipo trata de eso, de tratar de abrir las mentes para que la gente escuche algo diferente a lo que se da en la tele o en la radio. ¿Tú crees que lo que estamos pasando es un plan? Yo creo que sí, la verdad. Incluso me he informado un poco y dicen que el virus ha sido creado en laboratorio, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, justo está en guerra comercial china con Estados Unidos y son piezas que encajan en el front de cabeza para que te provoquen mal pensar. ¿Y el sistema peruano? Dices, mejor no vayas al hospital. ¿Eso lo has vivido en carne propia? ¿Lo has leído? Es la realidad del país, ¿no? Yo sé que hay gente que está en el hospital y la tensión es malísima. Y eso es lo que el gobierno mismo provoca, pues... A mí me parece mal todo como han llevado la cuarentena, el gobierno, ¿no? Porque en vez de mejorarnos, se ha empeorado. Y hay países que han llevado mucho mejor su cuarentena y sin encerrar a su gente y han salido a flote más rápido, como el caso de Uruguay, ¿no? ¿Nos mata la cuarentena o nos mata la pobreza? Ambos, porque el encierro provoca pobreza, ¿no? O sea, si la gente no labora, no sale a laburar, los ingresos se los cortan, ¿no? Entonces, si el país no produce, al final, como dice la depresión, te vas a morir con el virus, te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Y qué crees que siente Vizcarra al escuchar, si tuviera la oportunidad de escuchar tu estrofa, la que has contado ahorita? ¿Qué crees que él sienta cuando lo escucha? ¿Qué puedes sentir Vizcarra? Pues, cada quien quiere que hace bien las cosas, ¿no? Pero para eso estamos por escuchar críticas, ¿no? No importa si te parece mal la idea, en algo puedes mejorar con una crítica. ¿Vizcarra no ha hecho bien la idea? Para mí no ha hecho mal, nada de lo que ha hecho está bien para mí. ¿Tú te dedicas de lleno al hip hop? Sí, yo soy médico de lleno, soy apasionado en lo que hago y esto por mí es una pasión. ¿Cuántos años tienes? Mi edad, 30 años. ¿Solamente te dedicas al hip hop? No, también soy comerciante. ¿Tienes familia? Sí, tengo mis padres, tengo una hija también. ¿Y alguno de tus familiares ha sufrido la pandemia? No. Ninguno. Pero gente cercana del trabajo, tengo clientes que incluso yo dejo crédito en mercadería y han muerto. Se fueron con clientes. Y se quedó con todo, ¿no? ¿Y en tu negocio cómo te está yendo? Bien. Bien. A ver, va bien. El grupo lo que llevo la palabra como que lo representa creo que es diversidad. O sea, todos compartimos la pasión del hip hop, pero cada quien tiene diferente camino. Y por eso yo, a diferencia de otras ciudades, creo que Chimbote es el panorama real de potencia en hip hop de Perú. Lo que pasa es que el apoyo y todo lo que tiene que ver para sobresalir está en la capital o ciudades más mencionadas como Trujillo, ¿no? Pero aquí talento hay de sobra. Y eso yo lo tengo claro. ¿Qué es lo que...? Si Chimbote tiene tanto talento como el que tú lo has visto y si lo dices es porque lo has vivido y estás en el medio. ¿Qué es lo que falta entonces para, no sé, tener un artista local, regional en las esferas internacionales? Ajá. Lo que falta es moverse nada más y que haya los medios necesarios para sobresalir. O sea, tenemos la tierra, ¿no? Pero falta la semilla, sembrar, el abono y luego el fruto sale solo, hablando metafóricamente. Acá hay diversidad en el grupo, pero no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente, claro. ¿Quisieras que más artistas como ustedes vengan y se acopren al grupo? Por supuesto, porque en la calle hay mucho talento. Lo que pasa con el arte es lo mismo que con el fútbol, ¿no? Que a veces en las academias de fútbol la gente entrena y salen los futbolistas, pero si tú te fijas en el mismo Brasil que están los mejores, el talento está en el barrio, ¿no? Y nada es igual que fatal, todo ya cambió, ¿qué pasó? La gente se pregunta y no hay respuesta, honestos y no contestan, malditos hijos de fruta. Política corrupta que domina el sistema, el problema de la nueva orden mundial. La sobrepoblación sobrepasará la sociedad, se tiene que eliminar lo que no va a superar, enfermos y ancianos se van para el más allá. La fruta es un fruto, es un fruto, es un fruto. Bueno, es que, les voy a ser sincero, yo era fruta, era hijo de usted ya sabe. Era una mala palabra. No quiero mencionar para no valorar el video. Aunque no lo censuren ayer. No sé. Por esa parte, preferí cambiarlo, ¿no? La muerte tiene esa facilidad, quizás, de discriminar. Porque hay una parte donde dice, los adultos se van al más allá. Bueno, lo que pasa es que, viendo mayormente toda esta problemática que está pasando con la pandemia, me fijé que mayormente los ancianos y los que están débiles, o sea, los enfermos, son los que más propensos a se amordir más rápido, ¿no? Y me di cuenta que yo soy los primeros que se amordir, entonces puse esa parte, enfermos y ancianos se van para el más allá. O sea, son los primeros que se amordirán. Claro. Pero el mundo está subito, ¿no? Sí, yo creo que... También. O sea, yo creo en eso de que en esto hay una... Como dijo mi compañero, hay un plan, ¿no? Y a eso sumada la orden mundial, entonces yo siempre digo esas cosas, ¿no? Entonces, mil menciones aparte, entonces digo que esto es producto de la nueva orden mundial, que eso todo se está planeando. Quizás estoy equivocado, no lo sé, porque nadie sabe la verdad, pero yo menciono lo que pienso, ¿no? Y como el hip hop es libre de expresar lo que uno quiere, entonces expresé lo que yo sentía en ese instante. ¿Alguna vez te has sentido deprimido? ¿Por qué dices que el hip hop sirve para expresar lo que se siente? O sea, que a través del hip hop nadie te caiga, ¿no? Claro, es una forma de desahogarse. Por ejemplo, en mi vida, todo el tiempo de vida que yo tengo, desde que yo comencé la adolescencia, descubrí cierta etapa de mi vida donde yo quería desahogarme de alguna manera, pero no lo podía, hasta que conocí el hip hop, escuchando música de raperos, de repente, que yo ni sabía quiénes eran, un día descubrí el hip hop en una radio, en una mención, entonces... Porque yo antes de eso escribía, pero no sabía por qué lo hacía, escribía rimas, las penas anotando un cuaderno, pero yo no sabía por qué lo hacía, entonces, hasta que escuché el hip hop, y desde ahí me comenzó a gustar, y de ahí dije, no, esto es lo mío, y de aquí ya no era para, y hasta el día de hoy sigo haciéndolo. De repente me ha tenido un poco de problemas, así, con la familia, porque cuando uno se compromete, de repente, no te entienden, no entienden que a uno eso le gusta, le gusta, lo siente de verdad, entonces de repente te hace problemas, cuando uno de repente tiene que ir a grabar, o cuando uno se pone a escribir, se avanece, de repente, escuchando, proyectándose lo suyo, no te entienden. Y en ese caso me hacía problemas y todo, pero con el tiempo se fueron dando que esto para mí no era un juego, y que él me lo tomaba en serio realmente, y hasta el día de hoy lo sigo tomando en serio. Es por eso que yo me gusta siempre motivar a mis compañeros a que nunca se callen, a que nunca se opaquen, a que nunca se queden callados, porque esto va a quedar, no solo es para sonar en una canción, porque lo hacen bonito, o porque es por una moda, no, porque quieres, no sé, que te escuche tu vecino, o que te escuche tu amigo, no, esto va a quedar para las generaciones que vienen después, tus hijos, tus nietos, va a haber alguien de tu descendencia que se va a sentir orgulloso de lo que tú estás haciendo hoy en día. Quizás actualmente no sepan valorar lo que uno está haciendo, y piensan que uno de repente está perdiendo el tiempo, porque de repente como esto no ganas dinero, o no generas ingresos para tu casa. En mi caso, a veces, muchas veces he dejado de hacer otras cosas importantes por dedicarme a esto, ¿no? Y como le digo, me trae problemas, pero no me arrepiento de nada, y sigo para adelante en esto, y pienso que yo así como voy, al camino que voy, no me voy a detener. Yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer, y punto. Venga el obstáculo que venga, yo sé que lo voy a pasar. ¿Te consideras una persona introvertida o extrovertida? ¿Cómo te consideras? Bueno, yo en general hago lo que se me pega en gana, mejor dicho. Si yo siento que tengo que hacer algo, lo hago, y no pienso en lo que van a hacer los demás, no estoy interesado tampoco en las opiniones, siempre y cuando considere que lo que estoy haciendo es correcto. Que no te daño a alguien. Claro. ¿No? O haces lo que te da a alguien. Bueno, o sea, por ejemplo, respecto a la música, ¿no? O sea, se me ocurre escribir algo y no estoy pensando si le va a gustar a mi mamá o si no le va a gustar a mi mamá, si le va a gustar a la vecina o no le va a gustar a la vecina, si le va a afectar. Entonces yo hago lo que siento y ese aspecto no me censuro por nada. ¿Cómo te sientes en el grupo? Sí, me siento cómodo, es como una familia esto. Nos conocemos de hace mucho tiempo, conozco a la mayoría, a todos mejor dicho los conozco. Me gustaría que más integrantes se unan a nosotros también, más muchachos que quieran unirse. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Que esto no nos estamos apoderando de la cultura para que no lo entiendan de ese modo, que acá están abiertas las puertas para que quieran unirse porque son una familia y esperamos que esta familia sea grande. Esto es más que un movimiento, es un club parece, ¿no? Bueno, esto donde estamos actualmente ahorita, en este momento es donde grabamos. Si ustedes se fijan, dentro tenemos el micrófono, la computadora y todo. Y bueno, actualmente estamos mandando los trabajos a Chile, ¿no? Tengo un brother que ya los edita y nos manda el trabajo y acá mi brother José Pica se encarga del trabajo audiovisual. ¿Algo más que quieras decir? No, nada, es que decirles que este... que siga... ¿Quieres decir, Alex? No, que me estaba diciendo que le mande un saludo a mi brother Mau, que si no le mando un saludo se va a poner a llorar. ¿No se van a retomar ya? ¿Algo más que quieras decir? Sí, un saludo para mi brother que es de mi grupo, que somos Sureños Underground, el Mago, el Simago que actualmente se encuentra en Trujillo. Y bueno, les invito también a unirse a mi página de Sureños Underground Chimbote y a la página de Chimbote Hip Hop también en Facebook. Para que ahí vean los trabajos que vamos subiendo y todos los proyectos que tenemos en adelante. ¿Tienes mucho material ahí? Sí, regular. En mi página de Sureños Underground Chimbote tengo mucho material y tengo mucho también para subir que no he tenido tiempo pero lo voy a estar subiendo estos días. Y en la página de Chimbote Hip Hop está el material que estamos haciendo en general con la gente. Se viene el boom, se viene el boom, menciónalo. El para mi barrio. Y se viene un nuevo tema que se llama para mi barrio, representa para mi barrio. Y que estamos haciéndolo con paciencia para que salga algo bonito porque usted sabe que lo que se hace apurado no sale bien. Así que todo con calma y va a salir algo bueno. Espero que después cuando lo escuche sea del agrado de todos y eso. En Chimbote Hip Hop tienen muy en claro que lo único en lo que se puede abusar es en ser agradecidos. Por eso a la hora de agradecer ellos no se olvidan de sus auspiciadores. Chimbote Hip Hop en representación una congregación de hermanos. Quiero agradecer en las producciones a José Pica y también en las producciones de audio a Integrado Produce. Y quiero agradecer también bastante a lo que es P&T Records de Chile. Y agradecer a todos los que nos están apoyando a Estudios Jurídicos Rivera Gutiérrez y asociados a Barlovento. Cualquier pedido de bebidas alcohólicas comunicarse con Barlovento. Y un saludo para Luciano para el mejor exponente de rap y graffiti en Estados Unidos, Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!